Música Bueno Janine se fue a trabajar y les cuento que hoy es lunes de cachifienta pues si es mi día de limpiar, de recoger de lavar ropa etc, etc y las horas se me van así, tengo que apurarme porque en la tarde tengo unas cuantas cosas que hacer y mis ayudantes de limpieza a ver Pinky Pinky, ¿dónde está Pinky? y las niñitas que están aquí lo que hacen es dormir mientras yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo pero bueno voy a almorzar y quería contarles también de este producto que está aquí esto esto es una maravilla para que lo vean mejor esto se llama Tropicalen Fresh Bread bueno esto es para los perritos y sus dientes ustedes se acuerdan que antes de yo venirme de viaje pues fue un tema porque tuve que llevarlos al veterinario les hicieron su chequeo como siempre antes de venir y bueno les tuvieron que tuve que volverlos a llevar después al día siguiente porque bueno ellos tenían que limpiarle los dientes tenían mucha placa dental etc, etc y oye todo esto es un problema muy grave porque Francesca tuvo un episodio muy fuerte con los dientes y la nena también Francesca tanto que una muela se le pudrió y tuvieron que operarla y quitarle la muela y dormirla con la anestesia para poder limpiarle los demás dientes y la nena en la limpieza resulta que tenía un diente muy flojo y se lo tuvieron que quitar entonces les falta un diente y bueno eso ha sido todo un estrés con ellos el tema de la limpieza de los dientes porque bueno ellos antes eran muy muy mal criados y yo por error les daba solamente pollo y no no se les debería dar ni carne ni pollo a las mascotas hay gente que lo hace que lo mezcla lo mezcla con arroz le mezcla la perrarina pero yo particularmente no lo recomiendo basado en mi experiencia pues fue horrible ver a Francesca con la cara así por la infección que tenía en la muela después que se la quitaron le cayó demasiado mala anestesia estuvo muy mal se iba así para los lados casi se tiene que quedar hospitalizada me la tuve que llevar con una vía en la mano y ustedes se podrán imaginar que ella es así con una vía en la patica de ella que es así imagínense ustedes que terrible fue y bueno la nena perdió un diente Pinky gracias a Dios todos los dientes sanos pero también tenía full sarro entonces es peligroso es peligroso ellos no se cepillan como nosotros que nos cepillamos cada vez que terminamos de comer o mil veces al día o las veces que te cepilles que recomiendo que se cepille muchas veces pero bueno ellos no se cepillan entonces ¿qué pasa? al no cepillarse como nosotros obviamente esa comida se queda ahí no se quita por más que tú le des jugueticos y cosas de estas especiales para los dientes que también son muy buenos aunque yo no los compro porque Pinky se desespera con esos juguetes y prefiero no dárselos no es recomendable se los quiero comer pero bueno ese es otro tema el tema es que dado a este caso que me pasó y que tuve que volverlos a mandar a cepillar esta vez fue por sedación no hizo falta que los durmieran para poderlos trabajar yo quedé muy traumatizada con el tema y estaba buscando una solución y pensé que bueno que aquí iba a comprar un cepillo y cepillarlo con la pasta de dientes de hígado que Jalim dice que guácatela y si guácatela pues conseguí esto esto es un líquido que va en el agua de los perritos tú sirves el agua en el bol y le echas un chorrito de esto y esto los ayuda con el aliento y a mantener los dientes limpios Jalim no le tenía fe y yo tenía un poco de dudas al respecto pero dije bueno ¿por qué no? vamos a probar y ya no pasa nada que pruebes y si no funciona no funcionó pues déjenme decirles que funcionó si funcionó ninguno de ellos tiene aliento yo no sé si a ustedes les ha pasado con sus mascotas que cuando tienen aliento y los vienen a besar tienen un aliento un poco fuerte que no podría identificar el olor pero tienen un olor fuerte pues gracias a este líquido no tienen aliento y les he revisado los dientes después de un mes que ya le hicieron la limpieza y no tienen sarro en los dientes entonces me parece un producto milagroso y que aliviará el dolor de cabeza además de uno si sigue mi recomendación de verdad se los mira se los recomiendo al 100% porque lo probé lo probé y de verdad que funciona entonces quiero que lo usen si tienen sus perritos con problemas dentales ojo si su perrito ya tiene sarro y eso no le va a hacer nada de esto va a evitar que siga aumentando pero es recomendable que los lleven a hacer un lavado con el veterinario ni siquiera en la peluquería porque no lo limpian a fondo como lo puede limpiar un veterinario que tiene los instrumentos que son para limpiarlos y sabe cómo hacerlo no lo hagan con una persona que no sepa y con un cepillo de estos de dedos normales para las mascotas tampoco los va a ayudar mucho yo no sé si la nena se va a dejar mostrar pero la nena tiene los dientes muy blanquitos y el dientico que les estoy diciendo a ustedes que le falta a la nena es un dientico que tiene abajo a ver nena muestra 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 los dientes no, no lo va a mostrar pero bueno yo no sé si ustedes allí le ven los colmillos ella los tiene blanquísimos la peor de todos es Francesca y Francesca sí para tocarla es un fastidio también a ella no le gusta que la jorungue mucho pero miren los dienticos como los tiene de blancos y chiquiticos ¿verdad mi vida? y las puedo besar y besar y besar y siempre van a oler muy rico ese aliento huele muy rico ¿verdad? y mi chiquitico aquí es uno de los que tiene la mejor dentadura de los tres veanle los dientotes a pinky los dientitos a pinky los dientitos a pinky hace un mes que lo cepillé y el producto de verdad funciona esta gente no tiene aliento y me pueden besar mil quinientas ella se emociona cada vez que yo vengo a hablarle me pueden besar mil quinientas veces y no me molesta porque vuelve muy rico aunque nunca me ha molestado en realidad pero Jalim que era un poco más necio con eso hasta está sorprendido del buen aliento que tienen ahorita sus hijas ¿verdad que sí, Franchi? y como a mí me encanta compartir con ustedes todo absolutamente todo pues lo invito a seguirme en todas mis redes sociales que estoy como Sally de Rogatis en Instagram en Snapchat en mi fanpage de Facebook y por supuesto en mi canal de YouTube así que por allá pinky la nena Francesca Jalim y yo los esperamos con muchísimas más aventuras busca la pinky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!